No se como has podido preguntarme que como es ella que como siente que si es muy bella Tal vez era difícil explicarme, no quiero irte Me diste mucho, tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tu misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolenta Mientras ella es un manal que alcafluye Tu fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tu fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en mis anhelos Tu fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es esa paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar Víctor David Víctor David Ismael Tal vez en nuestro caso no hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona si te hieren mis palabras Tu misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolenta Mientras ella es calma en mis anhelos Tu fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es masquerra y mezclaba Tu fuiste un vacío donde no había nada Mientras ella es manantial que fluye Tu fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tu fuiste ciclón en una pradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú mueras lo que yo esperé encontrar Mientras ella es maravillosa 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 Gracias por ver el video.